Para nosotros como club es muy importante adquirir una experiencia significativa dentro del voleibol así que para nosotros estar acá es muy importante. Esperamos en este torneo seguir mejorando como equipo. El equipo que nosotros tenemos es un equipo nuevo, yo soy director técnico hace un par de meses de ellas y estamos sumando mucho, mucho juego, que es la manera que tenemos para poder mejorar nuestro nivel de juego. Así es que en eso estamos acá y traemos también la invitación de vuelta para que el equipo de Martín pueda visitarnos en el mes de octubre. El Estadio Español está en la comuna de Las Condes en Santiago, una de las comunas, si es que no es la comuna más importante de Chile. Es una comuna muy grande y traemos la invitación, nosotros organizamos del 5 al 8 de octubre un torneo también allá muy grande con 12 equipos de damas y 12 equipos de varones y están cordialmente invitados para acompañarnos en esa fecha allá en Chile. Así que los vamos a estar esperando.